que miro miro esto gente rubik y bauty que va a jugar panda y bomba no seas salvaje hoy soy muy hoy soy hoy soy muy coach indicando a ese día si lo vi en el tono de la molina o en ese tono azul chape una negrita más seria ah en donde te dejé de cual? en donde te dejé me fui a leer si, si, si eso fue hace mucho tiempo no? si, esa guapa fue como que febrero, enero o una guapa el taller fui a calpa a vengarte no? no me toques no me toques no me toques jajaja lo sufre mamá sapo mamá sapo esta ajustando pero el aníbal esta con su bate en la mano ajustando el aníbal que oreo el sujeto pero que bendición se fue el petarado ignora ese petarado de mierda que asco ver asi el dota en que estoy spoileando? no estoy spoileando nada la hora monster energy que? caray caray joe CHUPETÓN ¡Oye! ¡Imbécil! ¿Qué hace? Es un chacaré Ya fue Koki Koki me la hunde Terry de Perú ¿No lo van a dejar vivir a Carl Hander? No te creo, prefieren dejar vivir a Carl Hander Y se van por el pasta Ya vamos a llegar a un K y se cuenta la fulera de la bomba En Akung ¿Qué dicen Akung? Un spoiler ¿Qué cosa? De la fulera Triple kill Triple kill 399 delixir, mi amor Me pone Gracias, loquito ¡Pero qué bendición! Loquito, mil delixir Loquito, ahora sí te voy a enseñar mi polvo El lequito, por ese elixir, mi rey Muchas gracias 399 Loquito Loquito, haz lo que quieras conmigo Loquito Loquito ¡Ah, loquito! ¡Qué asco! Mamá Sabón lo sufre Se ve todo más cabro ¿Qué pasa con Chompy? Con Pichita Cabro solapa eres, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se cuenta Se besa, se cachan Pero ¿Por qué no eres cabro con el gordo? Porque tú sí sabías que el gordo sí era cabro, de verdad Un cabro real Cabro de verdad Pero si le das a giro Si le das a giro, ya pasa Te va a besar Mano, yo al gordo lo amenaza y le dije Gordo, tú me estás dando muchos a giro Yo sí te voy a romper el puto de huasca Checa lo que Pakawan publicó en su IG Cuando lo cree, ¿no? Checa general 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 Lo que Pakawan publicó en su IG ¿Qué publicó? Tenga, fue viejo El Diego Dándole la corona a Leonel Messi Leonel Feo Messi ¿Hay T-Breaker para el primer puesto, Bomba? No Ya van Van a dos A la media Si no Bomba, ¿y no sabes quién más va? Tander, Tander Eñuso Tander ya no va Porque Tander tiene dos Tiene dos O sea, tú me estás diciendo que Falco Se ha comprado su conjunto de adidas Por las huevas Sí hay, sí hay, sí hay Está dando huevas Sí hay, sí hay Hay uno ahí Feo Nel Messi Pero ¿quién El primer puesto dice, ¿no? Por los puntos, huevonazo ¿Quién? ¿Quién va a jugar? Va a ver quién es usted más fuerte No, va a haber T-Breaker para el primer puesto, huevón O sea, de nuevo Va a jugar Bisco BG Ajá Muchas gracias Pupi, ¿qué es? ¿Quita, eh? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? La Sapa, Pecauce Ya pebarrio, ¿cuánto? 3-9-9 Oh, Pupi Que así va a ser, hermano Ya te cagaste ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? No sé, espé, hermano No sé, yo le doy mi... ¿O tú? Gracias, mamá Pupi Ven acá para... Yo te voy a dar la fija Decirte gracias Yo le voy a dar para que compre el Ixin Para que te den de ti, caso No me hagas bromas No me hagas bromas, peón Dice, hermano ¿Otro un K de nuevo? Habla Yo te juro que me meto el dedo a... Si me hagas un K Ahorita A ver, un K Sí, el otro día pudo estaba dando su foto Que asco Me dio esa mierda Oye, abrí mi c... ¿No? Horrible, vacío Pero, mano, es así como yo trabajo en K ¿Estabas como con dos? ¿Estabas como con dos? Estabas como con dos Ya no se cuenta Ya no se cuenta Es el bait, mamá ¿Qué? ¿Es el bait, Jericho? Sí Es el bait Listo, listo Pucu, dime una cosita Vas a contar, no vieja Sino para jalarme Traquito, tú vives acá, mano Tú vives Yo te he abierto mi casa Y vives acá en el stream Te vas a ir, tú, weón Muchas gracias, Pupi Mil dos vidas Por ese 5 mil elixir ¡A la huevado, Pupi! ¡Ay, ay, 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 man! ¡Oh, Pupi! Ya quisiera Bueno, faltan 28 personas, Jericho Y te quemo Te quemo A ver Te juro que te quema A ver Quema, a ver, quema A ver O la gente no puede quemar Porque se queman solitos, ¿no? Se queman vivos, ¿no? O la gente te prende un encendedor Y les cae la llama Es como si tú quieres quemar a alguien Le echas la gasolina Y estás bañado tú de gasolina O sea, tú te pones en su cuerpo De la persona que le estás echando ¿Cómo le vas a dar rubi? Ese nunca ha robado Ni un caramelo en su vida Ese no ha robado Ni de mentira Plaza Bea Un pan siabata, mano Ni caramando Un garro Niato, explotó mamá sabón Ni cagando Mano, Falco Me preocupa Ya se había comprado Todo su sec de adidas Pa' viajar, huevón ¿Cuántas veces se ha dicho huevadas Así, mano? Y pasan Medio Mano, Falco Se ha comprado Todo su sec de adidas Huevón No sé, pero mano Lo han dejado del aeropuerto Ya no, ya Le han dado sus 18 Mano, anda Cómprate un aeropuerto Bien piola ¿Cuánto me puso un causa? Cinco, ¿no? El coache ha vuelto Cerrar los juegos A veces cuesta mucho El retorno de la leyenda Lo sufre mamá sabón Mamá croa Ice frog ¿Tú? ¿Tienes coche, firme? ¿Sí? ¿Tú? ¿Y por qué Manchi va a ser con DMC No tú? Ya, pella a ver hasta Manchi 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 va a ser con Lo sufre fuso Sin buzo ¿Qué harías si ves a Punzo ahí, Beto? ¿Pero qué hago yo con tu risa? O sea, yo gano la plata Y tú te ríes Y comienzo a ganar todo Todo Ya, pe, man Esa guá No lo haría un amigo Esa guá no lo haría un amigo Yo no te puedo mentir, pe, man ¿Sabes? Quiero que te mientas Yo quiero que me mientas, concha ¿Qué tiempo te estoy diciendo? Miénteme ¿Me tienes que decir Eres el mejor? Eres el mejor ¿Yo cómo te miento, concha Que cantas piola Me toneo con tu canción O sea, yo sí te miento Y tú no me mientes Ya, pe, man Voy a ser, voy a ser entonces Sincero con tu mierda Pero cantas barrio ¿Tú vas a ser sin cerdo? Lo han bajado del avión a Falco Causa Vamos a chupar con Falco Me está invitando Beto Es una derrota Desenchupas y ganas Y chupas y pierden Desenchupas y ganas Y pierden Mira, es mi pie a Parker No te creo, mano ¿Por qué mierda Le sacan con esa foto, mano? Qué horripilante ser ¿Por qué robó la ceja, mano? ¿Me explicas? Porque es malo, pe, weón Es malo Está asado, weón Está asado Está molesto Está demonio, pe, weón Está demonio El Cholo Juanito Mano, le falta su gorra arriba Y fue No me hagas esas cosas Estoy cenando PSB Burger King Qué mala publicidad Firme Poner a este monstruo Ya, pero Ya no quiero Burger King, mano Ah Yo ya no quiero Yo ya no quiero